La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El gobernador Salvador Jara Guerrero tomó la protesta a José Carlos Rodríguez Pueblita como nuevo titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, quien luego de asumir el cargo dijo que las principales tareas serán sanear las finanzas públicas a través de las acciones específicas y reactivar la economía de Michoacán. Agradezco al gobernador Jara por esta invitación a participar en este equipo. Vamos a hacer un gran esfuerzo para lograr que cambie el rumbo del Estado. Como ustedes saben, la situación de las finanzas públicas de Michoacán son muy difíciles y es el motor principal de la economía del Estado. Vamos a trabajar con plena dedicación, cumpliendo con los principios de honestidad, eficacia, eficiencia y transparencia para lograr cambiar el rumbo del Estado. Dijo que se buscará reactivar la economía del Estado y reiteró que no habrá recursos adicionales a los 46 mil millones de pesos que contempla el Plan Michoacán para el rescate financiero de las arcas estatales. Una de las prioridades de la Secretaría de Finanzas va a ser reactivar la economía de Michoacán. Para ello se necesita hacer una evaluación de la situación de pago a proveedores y buscar, explorar mecanismos con los cuales se pueda buscar solventar y pagar estas deudas. Rodríguez Peblita destacó como fundamental el tema de la transparencia. La transparencia es uno de los principios que mencioné y va a ser una de las acciones iniciales. Afirmó, se dialogará con el Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, para evitar una posible huelga. Diálogo. Estamos dialogando. José Carlos Rodríguez Peblita ya se venía desempeñando como enlace federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.